¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. El día de hoy vamos a realizar un épico dibujo de aquel hombre, bueno androide, que dio su vida por salvar a todo el universo. Así es porque en este video les comparto el proceso que realicé para dibujar al androide 17 justo en el momento de su sacrificio por Goku y Vegeta. Yo quedé fascinado con el resultado de este dibujo y espero que ustedes también. Pero antes, ¿recuerdan la app Arte Anime Amino? Pues me he asociado con los creadores de esta y además sigo usándola. Y es que desde que conocí esta aplicación me encantó y no es por otra razón que por ser el mejor lugar para comunicarte, conocer y compartir lo que te gusta con otras personas que aman el arte y el anime. Un ejemplo es que desde que abres la app puedes ir a un chat público, unirte y entablar conversación para conocer gente nueva, existiendo una gran cantidad de estos y con una variedad de temas enorme creados por gente muy apasionada por el anime. Desde el inicio esta app me encantó pero también la han ido actualizando para mejorar. Por ejemplo, recientemente han añadido estas pequeñas burbujas que te muestran que está sucediendo justamente en este momento. Aquí podrás encontrar a los usuarios en línea y ver quiénes están chateando, jugando, leyendo publicaciones, comentando o navegando. Esto me parece genial para encontrar personas y contenido afín a tus gustos. Además demuestra que aquí en Amino siempre hay algo que hacer. Algo que me encanta y siempre voy a destacar de esta aplicación es que es genial para encontrar dibujos y sobre todo fanart. Si buscas dibujos date una vuelta por la carpeta compartida donde encontrarás infinidad de estos. O si tu intención es encontrarlo más sobresaliente, en la pestaña destacados encontrarás esos trabajos que desbordan destreza y creatividad. Por cierto, también puedes seguirme en Arte Anime Amino como Dibújame un con Mikel. Ya que aquí estaré publicando algunas cosas exclusivas. Y hablando de exclusivo, ¿qué les parece si hacemos un reto o dinámica en la app? Lo llamaré la dinámica Mejorando la Animación. Para participar tendrás que realizar un dibujo basándote en una animación intentando mejorarla. El ganador se llevará un print de uno de mis dibujos firmado por mí. Si quieres más detalles busca este blog en mi perfil de Arte Anime Amino. Y con todo esto aún no te has descargado la app que estás esperando. Es gratis y además tiene todo lo que podrías querer de una comunidad. Comenzamos y lo primero a realizar será dividir mi hoja en cuatro partes. Ahora dibujaré las formas más básicas para el cuerpo de nuestro personaje. Comenzando por la cabeza la cual tiene una forma ovalada. Ahora con unas líneas inclinadas debajo de la cabeza formaré el torso. Terminaré este con una línea curva en el fondo y después de esta comenzaré a formar las piernas hacia abajo. Con esto tenemos casi todo el cuerpo terminado. Ahora comenzaré a darle forma a unas enormes manos. Que obviamente estarán de este tamaño debido a la perspectiva. Lo cual le dará un acabado visual mucho más chulo. Como habrás visto para dibujar la mano comencé con el pulgar. Pero para que esta esté bien proporcionada voy a trazar una especie de rectángulo en la palma. Después de esto ubicaré los cuatro dedos restantes en la parte superior. También afinaré el dedo pulgar ya que me parece demasiado corto. E iré agregando esas líneas que marcan los dobleces en los dedos. En este momento del dibujo decidí cambiar el pulgar nuevamente ya que no me decidía. Pero es una tentativa así que después lo modificaré. Ya que la mano tiene una forma mucho más definida comenzaré a trazar el brazo. Al inicio el antebrazo será bastante grande igual que la mano. Pero conforme me voy acercando al torso el tamaño del brazo se irá reduciendo. Ahora repetiré un proceso muy similar del lado izquierdo para darle forma al brazo y la mano. En este paso hay que tener mucho cuidado para que las manos coincidan y sean de un tamaño bastante similar. Aunque no es necesario que estas sean idénticas. Al igual que con la mano anterior modificaré un poco el pulgar ya que no me convencía de esta forma. Y después ya que tenemos casi todas las formas necesarias comenzaré a agregar esos pequeños detalles que harán que esto se parezca a número 17. Como puedes ver he agregado las líneas o quiebres en la palma de la mano. Estas son bastante fáciles solo debes basarte en tus manos. También marcaré o definiré un poco más esas líneas de los brazos. Pasando al rostro con unas líneas delimitaré el área de su frente. Después agregaré líneas para cejas y nariz. Como puedes ver las cejas no tienen la misma forma ni la misma inclinación. Esto servirá para darle un poco más de expresión al número 17. El cual es un androide y para nada es expresivo. Pero quería que esto fuera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Debajo de las cejas comenzaré a darle forma a esos grandes ojos que tienen una forma romboide. Para ser honestos esta parte del dibujo me llevó bastante tiempo. Ya que no me decidía porque los ojos del número 17 no suelen ser muy expresivos. Y son bastante grandes. Y sobre todo el iris que ocupa casi todo el ojo. Entonces me costó trabajo decidirme cómo quería ubicar eso. Así que decidí optar por algo bastante tradicional. Y hacer los iris muy grandes y los ojos un poco más romboides. Ahora definiré la barbilla y después de esto trazaré la nariz. Para lo cual trazaré una línea vertical y después una línea curva en la base. Algo parecido a un anzuelo para una caña de pescar. Debajo y casi pegada a la nariz dibujaré la boca. La cual estará abierta y mostrando una parte de los dientes. El siguiente paso será darle forma al cabello de número 17. El cual es bastante sencillo. Este lleva una línea por el medio. El cual divide su cabello en dos partes. Y estas simplemente caen por los laterales de su cabeza. Pero debido a que nuestro personaje está en movimiento. Su cabello estará un poco levantado. Ahora me apoyaré de las líneas que trazamos inicialmente para el torso. Para comenzar a darle forma a su camisa. El punto aquí es agregar esas líneas o quiebres. Que le den un poco de soltura a su camisa. De paso agregaré las letras que lleva escritas en el pecho. Para que estas tengan un poco de perspectiva. Trazaré un pequeño trapecio. Y dentro de este acomodaré las letras. Ahora repetiré un proceso muy similar. Para darle mucho más detalle a sus pantalones. Ahora afinaré un poco más sus guantes en los antebrazos. Y en estos también agregaré un poco más de detalle a su camisa. La diferencia entre ambos brazos es que en uno su camisa está completamente despedazada. Ahora haré un pequeño cambio en la boca para que en esta solo esté mostrando sus dientes. Como puedes ver he modificado el pulgar en la mano de nuestro lado derecho. Ahora modificaré también el del lado izquierdo. Ahora con el lápiz le daré forma a unos cuantos rayos entre sus manos. Y también a unas cuantas rocas detrás de él. Con estos detalles terminados el dibujo está listo para ser remarcado. Para el remarcado de las manos utilizaré un estilógrafo o multiliner de punta bastante gruesa. Esto nos ayudará a hacer énfasis en la idea de que las manos están mucho más cerca. Al terminar las manos conforme me vaya acercando al torso de nuestro personaje. Seguiré utilizando estilógrafos de punta un poco más delgada. Como puedes notar tanto en el rostro como en las pequeñas rocas detrás de él. He utilizado el estilógrafo o multiliner más delgado que tengo y es el de punta 0.03. Ahora borraré ligeramente los trazos a lápiz de los rayos. Para después remarcarlos con este marcador color amarillo neón de punta muy delgada. Para los rayos más grandes utilizaré un marcador de punta fina azul neón. Y después les pasaré por encima a estas líneas un verde neón. Ya remarcado todo el dibujo borraré con la goma todos los trazos a lápiz. Es momento de comenzar a pintar y para esto utilizaré muchos marcadores y de diferentes marcas. Incluyendo mis Touch 5 que estaban ahí cogiendo bastante polvo. Comenzaré pintando la piel de número 17 y el color base para esta será con un skin white o piel clara. Pasaremos a aplicar el sombreado y para este estoy utilizando este marcador salmón pink o rosa salmón. Ahora profundizaré un poco más en la piel con la ayuda de este marcador rose beige de la línea Touch. El siguiente paso será repetir todo esto en las áreas de la piel restantes. Pasamos a sus guantes. Para esto pintaré primero la zona sombreada que es la más oscura. Y para ello utilizaré este marcador gris azulado de tono bastante oscuro. Para el área restante que será la más clara utilizaré este marcador gris azulado de tono más claro. Y así repetiré este proceso en sus guantes evitando pintar sobre los rayos que están en sus manos. Ya pintados los guantes comenzaré a darle color a su camisa para lo cual utilizaré marcadores verdes. Para la zona más clara usaré un verde primavera seguido de el sombreado con un verde pasto. Y profundizaré aún más con la ayuda de un verde oscuro. Aplicaré dichos tres marcadores no solo en las mangas sino también en el cuello de su camisa. Para el sombreado en su camisa utilizaré el marcador gris azulado que aplicamos en la zona más clara de sus guantes. Y en la parte más clara de esta vamos a aplicar un poco de marcador gris azulado de tono muy muy claro. Profundizaré un poco más en su camisa con la ayuda de un marcador gris azulado de tono medio. Pintaré las letras de su camisa con el marcador con el que pintamos las sombras en sus guantes. Bajamos a sus pantalones y para el color base de este utilizaré un azul celeste. Al igual que en su camisa vamos a marcar el sombreado con un gris azulado de tono medio. Lo siguiente será profundizar aún más en sus pantalones con la ayuda del marcador gris azulado que utilizamos para el sombreado en sus guantes. Para el cinturón utilizaré tres marcadores Big Marking. Primero amarillo mostaza, después un amarillo más pálido y al final café claro para mezclarlos. Para pintar la hebilla de su cinturón utilizaré los marcadores gris claro y oscuro que vienen en los Big Marking. Vamos a pintar la zona más clara de su cabello que son las raíces y la parte interior. Para esto utilizaré diferentes tonos de grises yendo de claro a oscuro. Ahora para que no se me olvide, antes de pintar el cabello negro de número 17 voy a marcar las zonas más claras con el lápiz. Ya terminado borraré los trazos al lápiz ligeramente con la goma y después con el marcador gris frío de tono medio voy a pintarlas. Ahora sí pintaré el resto del cabello con la ayuda de un marcador negro que viene en los Big Marking. Para pintar el iris de los ojos voy a usar un marcador azul escarcha y después un poco de turquesa para profundizar. Acto seguido pintaré las cejas de negro también. Daré un poco de profundidad a los ojos con la ayuda de un marcador gris azulado de tono muy claro. Para la banda en su brazo usaré marcadores Summer Melon y café de la línea Big Marking. También agregaré un poco más de profundidad en sus dientes con el marcador que aplicamos en los ojos. Pasamos a las pequeñas rocas y en estas utilizaré dos marcadores Big Marking café claro y oscuro. Este es el último paso en el que aplicaremos marcadores. Ahora usaré gises o tizas pastel. Precisamente tengo estas que quería utilizar desde hace mucho tiempo. Primero usaré esta especie de verde azulado para pintar alrededor de todo nuestro personaje y simular su campo de energía. Al principio estoy pasando el lápiz muchas veces y ejerciendo bastante presión. Pero conforme me acerque a nuestro personaje esto se irá reduciendo. Después simplemente difuminaré todo el color con la ayuda del dedo. Y así repetiré todo este proceso alrededor de nuestro personaje tratando de no pintar sobre los rayos. En la zona que ha quedado en blanco alrededor de número 17 voy a pasar esta tiza o gis que no es ni blanco ni amarillo y es un poco cremoso. Ahora repetiré el proceso con la tiza o gis verde azulado en los rayos más grandes. Ahora con el gis pastel amarillo voy a pintar alrededor de los rayos amarillos dejando en su mayoría el espacio dentro de estos en blanco. Regresamos a nuestro personaje y en la piel profundizaré ligeramente con la ayuda de lápices de colores café, claro y oscuro. Ahora con el lápiz blanco voy a resaltar algunas zonas de su cabello para darle más volumen, principalmente en las orillas donde la luz pegará directamente. Con los lápices de colores que usamos para profundizar en la piel voy a trazar algunas líneas a modo de raspones en toda la piel de nuestro personaje. Después con un lápiz negro repetiré el mismo proceso pero ahora en todo su atuendo. Y así es como queda el trabajo final, realmente quedé encantado con el resultado, espero que ustedes también. Recuerden que pueden dejarme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios sobre qué fue lo que más les gustó de este dibujo. Y no está de más decirles que la mejor forma de apoyar a este su canal favorito es dando me gusta y compartiendo el video. Con estas pequeñas dos acciones yo sabré que quieren seguir viendo contenido genial como este. Y antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Yo soy Miquel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.